Hoy, lamentablemente, tenemos que seguir hablando de incendios forestales. Es irónico, ayer se conmemoró el Día Nacional del Árbol. Aún está vigente la tragedia del desproporcionado incremento de incendios en el Amazonas, el primer pulmón verde del planeta. Aún siguen los focos, y está claro que el problema no culmina allí, con la devastación de flora, la pérdida de diversidad biológica y la muerte de diferentes especies. Esto hará que nos espere un verano complejo, con sequías y aumento de promedio de las temperaturas. El Gobierno Nacional, a través del Secretario de Medio Ambiente, el Rabino Berman, ya abrió el paraguas. Parece una ironía, ¿no? Lo anticipó. Esperemos que esto lleve a tener un sistema preparado para combatir los focos que eventualmente se produzcan en nuestro territorio. Ya hemos perdido mucho bosque nativo a causa de la deforestación compulsiva. Debemos cuidar de nuestros parques nacionales, y el Estado, en todas sus variantes y responsabilidades, debe hacerlo, y los ciudadanos siendo cautelosos y precavidos también para evitar accidentes que se transformen en catástrofes. Las noticias nos advierten de incendios de gran magnitud en el segundo pulmón del planeta, en África, pero también en provincias del norte argentino, y en otras existe una alerta porque faltan lluvias, y la sequía es un caldo de cultivo muy apropiado para la propagación de las llamas. Sin embargo, no todo es fuego. También la tala indiscriminada de árboles hace que, a horas de recordar el día del árbol, estemos en alerta roja, como por ejemplo en Tierra del Fuego, porque estamos hipotecando el futuro.